Mediática del Enemigo, Cultura Indígena y Guerra Informativa en Chile. Saludamos a quienes nos acompañan de manera especial y a quienes se han unido desde nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Recordamos que esta presentación está siendo retransmitida en la señal online, la voz de los que sobran. Agradecemos la presencia de la doctora y académica nacional de Salta, Alejandra Cabrelli, que nos visita de manera remota, bienvenida. Saludamos a la académica de nuestra casa de estudios, doctora Jessica González, muy bienvenida. Saludamos al académico doctor José Manuel Rodríguez, moderador de la presentación, y especialmente saludamos al autor, doctor Carlos del Valle Rojas. Sean todos y todas bienvenidos, dejamos con ustedes al doctor José Manuel Rodríguez, moderador de la presentación. Gracias, buenas tardes. Antes de todo, estamos muy contentos de estar inaugurando este lugar de la biblioteca abierto, donde pueden pasar y escuchar una presentación frente al pensador privado, el pensamiento público, el que habla Deleuze. Bueno, muy corto, solamente muchas gracias por invitarme, y este texto de Carlos del Valle, ciertamente la doctora Jessica González y Laura Sebrelli se van a referir a él en extenso, solamente una pequeña contextualización, eh, respecto del occidente y el enemigo. Creo que los homo sapiens cansaron a los hombres de Nirdental, después Egipto hizo lo suyo con algunas tribus de los desiertos, los romanos invadieron base a la columna de Trajano, que es una obra de arte maravillosa porque es circular y está dibujada, está labrada, la invasión a Dacia, eh, es una de las obras mayores de, del arte romano, dicen, cuando la describen, pero si uno la ahí mira desde otra parte, desde otro lugar de enunciación, eh, muestran los detalles y hay uno en que le están mostrando las cabezas de los vacios al emperador, a Trajano, las cabezas, un dibujito. Eso es muy importante, el lugar donde se habla, y el lugar de donde habla este libro lo dice claramente, en una parte el autor, dice, habla desde la izquierda, y de la comunicación, desde su disciplina, y un lugar político, una elección, eso es muy importante decir de dónde habla. Donde habla un libro sobre el viejo problema de la civilización barbarie que en realidad ya, aunque es muy antiguo, pero la consolidación de este tópico, civilización barbarie, tan terrible, que significa, está uno al lado de otro, civilizado y bárbaro, pero la verdad es uno sobre otro, y que ha traído las mayores tragedias, especialmente a los pueblos originarios de América, y y claro, uno siempre piensa en en el ayer, pero aquí este texto está hablando de lo que está pensando hoy día, hoy, a esta hora, y desde ese punto es tremendamente relevante. En primer término, se van a referir al texto del doctor del Valle, la doctora Laura Cebrelli, perdón, Alejandra Cebrelli, estaba pensando, disculpen que en un examen está una profesora Laura, Alejandra Cebrelli es licenciada en letra y profesora superiores de la Universidad Nacional de Cubio, doctora en Humanidades por la Universidad Nacional de Salta, tiene estudios de postdoctorado, es postdoctora, financiada por el CONICIT, que es como el FONDICIT en Chile, es la unidad de investigación más importante, trabaja en la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad de Salta, carrera la cual ya fue fundadora y directora, ha sido vicepresidente del consejo de investigación de esa universidad, ha dirigido y dirige proyectos de investigación sobre comunicación y cultura, es investigadora categoría uno de la Comisión Nacional de Acreditación en Argentina, trabaja activamente en voluntariado en la formación de comunicadores populares y la prevención de la violencia contra la mujer, otra intelectual activa, lo mismo que estábamos diciendo el doctor del Valle, participa en el grupo de comunicación de colonial de la red de carrera de la comunicación en Argentina y tiene una serie de publicaciones indexadas en revistas de la especialidad. Doctora, por favor. Muchísimas gracias, mi nombre es Alejandra Zebrelli y me hizo reír el presentador porque mi prima hermana es Laura Zebrelli, pero no es la que está aquí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de la Universidad de la Frontera y de la Biblioteca para hablar sobre un libro que considero particularmente importante, tanto para el campo de la comunicación como de las ciencias humanas y sociales en conjunto, no solo para Chile y Argentina, sino para todo el continente e inclusive fuera del continente, y que tiene como valor agregado años de investigación sistemática situada y rigurosa de un colega, quien admiro y aprecio profundamente. En segundo lugar, hablando de política, quiero celebrar la ocasión de dialogar con mis colegas chilenos en una coyuntura que augura tiempos de políticas públicas inclusivas, no solo por el nuevo gobierno, los felicito, sino también por la convención constitucional que declaró, y cito, Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad. Si en el plebiscito esto se aprueba, su país va a caminar hacia un destino en el cual los enemigos internos, particularmente los mapuches, tema central del libro del que estamos presentando, ojalá pasen a ser parte de la historia. Brindo por esta indispensable transformación, que no será fácil, precisamente por los motivos que se analizan y se detallan en el libro del doctor Carlos del Valle, pero que haría de Chile un modelo para otros países, en particular para el mío. Brindo por eso. Bien, la construcción mediática del enemigo advierte, como decía, sobre las dificultades a superar, y a mi juicio dos son las más fuertes. Primero, la naturalización de lo que podríamos llamar razón indígena, que es una categoría de Carlos, sostenida sobre los tres modos de producción del enemigo, pero sobre todo la espectralidad de la representación, temas que iré desarrollando de a poco. Yo parto de una pregunta que me hice, ¿por qué leer este libro en Argentina, si los estudios de caso y el análisis de textos mediáticos, jurídicos y de producción en la industria cultural, se centran casi con exclusividad en el país vecino? Y aquí respondo una pregunta que se hace el mismo autor, en un curso que compartimos, ¿hasta qué punto un estudio de caso se puede generalizar? Bueno, desde mi punto de vista, totalmente enmarcado en el paradigma de la comunicación y de colonialidad, no es posible elaborar categorías analíticas libertarias y críticas de todas formas de colonialidad, como en este libro, sin partir de casos geoculturalmente situados. En otras palabras, a lo largo de sus páginas, vamos aprendiendo nociones analíticas lugarizadas y por lo mismo, con un enorme potencial para ser utilizadas y repensadas en situaciones afines. Por otra parte, como ya dijo el presentador, constituye un aporte fundamental para los estudios de colonialidad y comunicación, pues aporta al enriquecimiento de la epistemología del campo desde un horizonte que pone en diálogo teorías del periodismo, como la comunicación, el análisis del discurso y una frondosa producción académica sobre la producción del otro y otra generada en distintos continentes y lugarizadas a partir de la historia de Chile. Pero al mismo tiempo, construye un horizonte ético y político desde donde es posible pensar políticas públicas orientadas a la equidad y a una ciudadanía igualitaria que deje de lado cualquier forma de producción de la enemización. Y estos procesos de enemización hoy se dan en nuestros países, en tanto todos ellos responden en mayor o menor medida a una gubernamentalidad privada e indirecta, esta cita de Carlos, característica que el nuevo gobierno de Chile se propone de construir. Desde acá entonces, es posible entender procesos de exclusión, necropolíticas y despojos que sufren los indígenas, pero también, y ahora cito, todo aquel que se oponga al modelo neoliberal, el campesino, el trabajador precarizado, los negros, los jóvenes en la política, niños y niñas migrantes, los grupos de protesta social, los y las personas en situación de encierro, en síntesis, el marginal, entre otros grupos sociales, culturales, económicos o políticos que comparten una condición común. Los poderes de turno los han representado como enemigos más o menos permanentes, fin de cita. A lo largo de la lectura del libro, se advierte la importancia no sólo de la herida colonial, siempre vigente y actualizada, sino del rol matricial del Estado-Nación de Chile y Argentina en la producción de nuestros enemigos internos. De este modo comprendemos de un modo novedoso, los procesos de exclusión en el marco de lo que Chantal Mouffe podría llama pospolítica, que funciona también en nuestros países como impronta del neoliberalismo liberal, es decir, la implementación de políticas afirmativas para unos pocos, pues se apoyan en la representación de un aparente consenso de todas las partes, de todos los habitantes de un país alrededor de un proyecto, de un territorio único, que en realidad lo que ocultan es un deber ser. Quienes no responden a ese modelo quedan totalmente excluidos. Precisamente todo lo que desde la revuelta del 19 hasta la convención constituyente y el resultado de estas últimas elecciones, el pueblo de Chile pretende revertir. Pero ¿qué se entiende acá por enemigo? Cito, el enemigo es una relación y una reacción, es un proceso, es un enemigo puntual y a la vez histórico, es el enemigo de la colonia, del estado-nación, del mercado, pero también el enemigo de la historia humana. Desde este punto de vista, la categoría funciona, a mi juicio, como un signo indicial que señala la diferencia extrema de los agentes puestos en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo funciona como una representación cristalizada por siglos de circulación en la memoria colectiva y por lo mismo, visible e invisible al mismo tiempo. Representación que se va a actualizar en cada coyuntura, pero que mantiene en su espesor temporal, un espesor temporal, perdón, capaz de hacer resonar sentidos históricos, por un lado, y por otro, de funcionar como un manual de instrucciones. Es decir, un manual de instrucciones para decir de determinada manera, siempre estigmatizante y tendiente a la denominación, perdón, a la demonización, al indígena o al otro u otra, pero también un manual de instrucciones para hacer de determinada forma, por ejemplo, aplicar necropolíticas, despojar territorialmente, convertir cuerpos en cosas pasibles, de aplicarles técnicas de sujeción y control o directamente de exterminio. El proceso de construcción del enemigo interno en Chile y Argentina ha provocado que ciertos cuerpos y comunidades, particularmente en el caso de los mapuches, hayan sido consideradas históricamente bajo la forma de exclusión. Y vuelvo a una categoría de Agamben, hayan sido pasibles de exterminio, es decir, hayan quedado en la categoría, respondan a la categoría de nuda vida. O, como señala Carlos, de conversión. Resulta muy interesante la palabra porque es tanto espiritual como cultural, pero ¿para qué? Para que puedan producir un excedente de acuerdo a las lógicas del capital y, más recientemente, del neoliberalismo. Del Valle explica que para que este proceso de enemización haya sido posible, fue necesario que existieran matrices culturales y simbólicas expresadas en acciones concretas, que fueron pasando de la guerra a enfrentamientos violentos, de forma de inclusión subordinada, la conversión, al despojo territorial y simbólico, prácticas sostenidas en principio por la certeza moral, categoría del Valle, y en la matriz colonial que están estrechamente relacionadas entre sí. De allí proviene lo que desde el grupo modernidad y colonialidad entendemos como herida colonial que sigue abierta, categoría de Walter Miñolo, y que se traduce sobre todo en dos formas de colonialidad que desgloso. Primero, la colonialidad del poder, que Quijano entiende como la imposición de una clasificación racial y étnica de la población del continente, como piedra angular del patrón del poder, y que opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana a escala social. Pero también la colonialidad del ser, categoría de Maldonado Torres, que muestra cómo las poblaciones, sobre todo indígenas y afrodescendientes del continente, son consideradas como un obstáculo para la cristianización, luego para la modernización, y se les ha negado la humanidad. Por lo tanto, va a resultar legítimo, entre comillas, esclavizarlas, quitarles sus tierras, hacerles la guerra, o simplemente asesinarles. El ser, entonces, es una categoría que le va a pertenecer a los europeos y a sus descendientes criollos, mientras que las poblaciones indígenas y negras se caracterizan por un no ser, por lo tanto carecen de mundo. Son por ellos los condenados de la tierra, como diría Franz Fanon. En el libro del Valle, se lee en el análisis de la representación del Mapuche como un individuo de inteligencia muy limitada, y a mí me remite al famoso debate de Valladolid, de 1550, entre Celpúbera y Bartolomé de las Casas, respecto de la condición humana de los indios, pero al mismo tiempo, a la cadena de representaciones estigmatizantes, sostenidas en lo que, en palabras de Carlos, es la certeza moral y la racionalidad civilizatoria. De hecho, otra matriz señalada en el libro es precisamente esta racionalidad civilizatoria, asentaba mi juicio en el ADN de la fundación, tanto del Estado chileno como argentino, y me traería a sostener que casi de toda América Latina, la cual hoy por hoy se sostiene en el capitalismo y en el neoliberalismo global. También observa racionalidades globales, evangelizar, es decir, convertir almas y cuerpos, disciplinar, someter cuerpos y despojar territorios, empezarizar, reconvertir formas de subsistencia tradicionales a fuerza de trabajo productiva. Lo interesante del análisis que estoy escribiendo Abuelo de Pájaro es que se escapa de los cómodos encuadres de un indigenismo ingenuo y celebratorio. Por el contrario, se elabora a partir de una crítica minuciosa de documentos jurídicos, prensa, revistas, literatura de ficción y no ficción, cartas, crónicas y entrevistas, en particular de los siglos XIX, XX y XXI. De hecho, el proceso de minimización acá analizado se entiende como un conjunto de estrategias prácticas y discursivas implementadas sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en un complejo proceso donde se pueden identificar dos posiciones extremas, actualizadas y resignificadas en épocas y coyunturas. A. Un colonialismo radical, racista y excluyente, muy visible en el siglo XIX, versus un colonialismo relativizado, ambiguo, esporádico, que aparece tanto en la guerra de la independencia como a comienzos del siglo XX. Ambas posiciones van vacilando, se alternan desde la mitad del siglo pasado hasta nuestros días. Y desde aquí, Del Valle propone una de las categorías más iluminadoras del libro, el proceso de espectralidad del indígena en Chile. Lo cierto es que desde la fundación del Estado chileno, estoy citando a Del Valle, por supuesto, el Mapuche es identificado como un habitante del territorio nacional, de allí que sea la producción de un enemigo interno, de un enemigo íntimo. Esta categoría es muy productiva para explicar los procesos de producción de alteridad en el marco de políticas discursivas sostenidas en un carácter moral y asentadas en una matriz colonial, actualizadas por la racionalidad civilizatoria de los Estados nacionales, que las hace visibles. Y esto, esta categoría, digo, ¿no? Las hace visibles y por lo mismo se las puede deconstruir. Veamos cómo funcionan los modos de producción del enemigo a nivel discursivo. Se trata de una estrategia sostenida en una cadena representacional de carácter histórico, fuertemente estigmatizante, que se lee a partir de estereotipos que a la vez constituyen elementos semánticos de la representación del indio. Bárbaro, salvaje, desde la colonia y actualizado durante los procesos de organización de los Estados nacionales. Flojo, vago decimos en Argentina, borracho, rebelde a la modernización y el desarrollo siglo XX, criminal y terrorista siglo XXI. Esta cadena funciona como un horizonte representacional que se acentúa según épocas e intereses, pero siempre conserva, inclusive a veces en los discursos más progresistas y de un modo latente su valor negativo. De hecho, es un proceso casi silencioso que pasa inadvertido porque se ha cristalizado por su repetición explícita o metafórica en la industria cultural en general y en la prensa en particular, pasando a formal parte de lo mal llamado sentido común de la doxa. Por lo mismo, no es necesario citar los calificativos ya mencionados, basta con aludirlos en frases como son diferentes, son improductivos, son rebeldes. Cada metáfora va a evocar y actualizar toda la cadena representacional valorada negativamente, porque se trata de estereotipos activos de la memoria colectiva que operan en el nivel semántico de los discursos y van connotando y contaminando la interpretación, es decir, todo el proceso de producción de sentido. Del Vallo señala con acierto que este tipo de funcionamiento explica los modos de producción de otro u otra como enemigo interno y pueden ser jóvenes, precarizados, mujeres, judíos, cualquier tipo de diferencia sociocultural. Al rastear las representaciones de la alteridad en textos fundacionales de los estados nacionales de Chile y Argentina, en teorías decimonónicas como las del hombroso, en la fundación de la imagen femenina como bruja, el mayeus maleficarum, entre otros, llega a la conclusión de que la ratio moral demoniza al otro u otra según quien ocupe en cada momento de la historia el lugar del enemigo. En síntesis, y esto es cita, el proceso de enemización es acumulativo y se expresa en una epistemología del despojo, es decir, se expresa en un conjunto de prácticas y discursos que en Argentina se están transformando en discursos de odio, cuya violencia recae en los, las, otros, otras, no sólo de modo simbólico, sino que opera sobre cuerpos y territorios, y para ello requiere procesos de judicialización en consonancia con la criminalización propia de todo proceso de enemización. Pero, y esta advertencia para mí fue muy iluminadora, se trata siempre de un proceso relacional, quien construye un enemigo interno con violencia, y esta cualidad es intensa y está todo el proceso de enemización, construye un oponente capaz de actuar del mismo modo. Ello explica varias cuestiones, una de ellas son las agencias de resistencia y empoderamiento mapuche, y a la vez la espectralidad, que también define todo el proceso de enemización. Precisamente a partir del análisis de las oposiciones fundantes de la cadena representacional del indio, que es civilización versus barbarie, deduce Carlos que este binarismo expresa los modos de producción, estrategias y ocurrencias de la matriz colonial, que se mantiene en los tiempos largos de la historia, y es legible desde el lugar de enunciación del productor o productores del discurso analizado. Por lo mismo, así como la percepción del indígena como bárbaro, con toda su cadena representacional negativa, se lee la literatura del siglo XIX, también se va a representar como héroe con un valor positivo en la historia de la independencia de Chile y en la literatura indigenista del principio del siglo siguiente. Pese a que esta vacilación entre bárbaro y héroe podría entenderse como esto es Carlos, lo dice Carlos, ¿no? Como una ruptura discursiva desde una mirada historicista y lineal, del Valle propone una lectura no lineal de la temporalidad, lo que habilita interpretarla como un proceso espectral, acudiendo a Derrida a entiende el espectro como una aparición, como la condición de estar y no estar al mismo tiempo, de aparecer y desaparecer a la vez, con lo cual nunca termina de desaparecer. Desde acá sostiene que el indígena mapuche emerge como marca de una ausencia, pero a la vez es capaz de imponer una presencia inabsente, creando una incertidumbre epistemológica y a la vez la capacidad de proponer una historia otra, diferente de la historia oficial, transformando esa presencia también en una marca de una disputa política que ha tenido varios hitos a lo largo de la historia y que se expresa en la racionalidad moral, criminal y neoliberal, a la vez la trasciende. En la misma línea de pensamiento, cita Aquiles Benvé, la figura del negro se produce cuando no se ve nada, cuando no se busca entender nada, de modo que el negro fue producido para inventar la exclusión. Este fantasma de cara, silueta o espectro, es producido cuando una racionalidad pretende ocupar el rostro y el cuerpo de otro en función de sus propios intereses. Se trataría de una racionalidad instrumental del espectro, en este caso del indígena, o de la mujer, o de cualquier agente puesto en situación de alteridad, que se entiende como un complejo sistema técnico, tecnológico, jurídico, judicial, económico, político y cultural, un conjunto de prácticas y discursos, orientados a la justificación de una opresión económica y política, a la descalificación moral y a la utilización práctica. En el caso del espectro del indígena, se trata de una disputa permanente entre la desaparición y las demandas, entre la exclusión y la inclusión, que funciona como una categoría de eliminación. Si los indígenas son espectro, se los elimina de sus tierras, pero pasan al imaginario nacional como héroes. Es una estrategia de dominación de los estados nacionales y en particular de los nacionalismos. Sin embargo, todo espectro a la vez mira e inquieta. El giro espectral como enfoque de los procesos de enemización visibiliza los elementos que quedan fuera de todo tipo de análisis binario del tipo civilización versus barbarie, poniendo en evidencia la ambigüedad de los discursos hegemónicos que se plantean frente a grupos subalternizados y ambigüedad que de otra forma pasa inadvertida. En otras palabras, cito, la espectralidad indígena representa el temor de la presencia del otro que se requiere para firmar la identidad nacional, pero a la vez necesita la desaparición de ese otro para asegurar la existencia. En la literatura son fantasmas que representan a la vez a héroes y villanos y en esta doble condición terminan siempre aniquilados. En pocas palabras, el giro espectral posibilita estudiar lo no dicho, las ausencias, los secretos, lo que va más allá del discurso del poder. La categoría resulta extremadamente productiva para poner en evidencia cómo opera el poder. Por un lado le atribuye representaciones estigmatizantes al otro y al mismo tiempo que van a actuar como justificaciones o argumentos imposibles pero eficaces de necropolíticas y de formas de despojo, pero con el mismo gesto, una vez desaparecido, ya sea de modo discursivo o experiencial, se le vacía del valor negativo de la cadera representacional y se lo llena con otro tipo de representaciones positivas puestas al servicio de la construcción de la invención de las tradiciones de los estados-nación. Pero a la vez, el giro espectral da cuenta del proceso constitutivo de las cadenas representacionales aludidas, pero también de su circulación. Es decir, la capacidad que tienen estas representaciones, toda la cadena representacional en realidad, aunque se actualicen sólo algunos de estos elementos semánticos, según la intencionalidad del discurso hegemónico epocal en el que se articulen. Esa latencia, porque nunca pierde toda la cadena su sentido, es también la explicación de la espectralidad al nivel discursivo y semántico. Por supuesto, esta es mi lectura. Para concluir, vuelvo a dos preguntas iniciales. ¿Para qué leer este libro en la Argentina? La primera cuestión es que necesito aclarar que acompaño a movimientos de mujeres mapuches argentinas en sus procesos de visibilidad mediática y en la producción de saberes articulatorios, es decir, ese diálogo de saberes a lo boaventura, puestos en equidad, pero capaces de mantener la diferencia y por eso son siempre coyunturales, puntuales. Desde esta experiencia, afirmo que el libro da cuenta cabalmente de los procesos que se vivieron en mi país en relación a los y las mapuches, aunque no se den en simultaneidad. La segunda cuestión es que tengo que contarles que mi estado nacional negó por casi un siglo la existencia de pueblos indígenas en el territorio. El famoso dicho, en la Argentina, no hay indios ni negros, por lo que la propuesta de la categoría del giro espectral es particularmente explicativa de estos procesos para mi país. Cabe aclarar que Argentina cuenta entre sus habitantes con casi 40 naciones indígenas reconocidas recientemente, por lo que el mapa de la problemática de nuestros pueblos originarios es muy complejo, según los territorios, el tipo de contacto con el estado nacional. Sin embargo, la consideración de los procesos de animización ilumina de un modo original, situado en la comunicación y a la vez de colonizador, su estudio y su análisis con un plus. Las propuestas teóricas están situadas en el campo que nos interesan y que me interesan a mí particularmente, que es la comunicación de la cultura, y nos ofrecen categorías que permiten entender su funcionamiento en medios y en industrias culturales. Finalmente retomo la pregunta enunciada al principio de la presentación y que el autor nos hizo cuando dictó el curso de posgrado recientemente. ¿Hasta qué punto un estudio de caso se puede generalizar? Creo que lo expuesto responde cabalmente a la pregunta. Es posible pensar todo el proceso de animización y de construcción de alteridades con estas claves, con la aclaración de que en todos los casos el proceso analítico debe ser situado en más de un sentido, en el objeto estudiado, en su coyuntura y proceso sociohistórico, y desde el abordaje teórico y metodológico elegido por cada investigador o investigadora, lo que va a obligar a una vuelta de tuerca estas categorías. Es decir, la capacidad de provocar a la reflexión es precisamente lo que le da una increíble potencia epistemológica a las nociones teóricas propuestas por Carlos del Valle en este libro. Por lo mismo, se trata de un libro semilla, de un libro capaz de invitar a seguir problematizando eso que allá lejos y hace tiempo, se ve tanto Dorov denominó el problema del otro, en relación a nuestro tercero genio y rico continente americano. Muchas gracias. Muchas gracias doctora, interesantísima su lectura, destaca, hay algo que me hizo mucho sentido, de la actual, de cómo estas palabras de la enemización son actuales, uno siempre piensa que estas cosas ya pasaron, la sociedad está distinta. Hoy día en la mañana hice clase y una alumna gay me dijo que ya le hacen bullying hoy, no en el año 1000, no, hoy día, hoy día, en la mañana. Entonces, claro, nosotros pensamos que esto ya pasó con el Mapuche, entonces, eso es muy interesante, lo segundo que muestra un concepto que está en este texto de Carlos del Valle que tiene mucho rendimiento teórico, así que el del espectro que nos da a pensar. Ahora presentamos a la doctora Jessica González, ella es profesora de Estado en Historia, Geografía y Educación Física por nuestra Universidad, perdón, de Educación Cívica, física, no, es que yo tengo iglesias, es terrible, a lo pido muchas disculpas, por la Universidad de la Frontera. Eh magíster en Ciencias Sociales y doctor en Historia Iberoamericana de la Universidad de Huelva. Actualmente es académica investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad. Su línea de investigación se centra en las relaciones interécnicas y de género entre los siglos dieciséis y diecinueve en Chile, con énfasis en la historia fronteriza. Tiene muchas publicaciones, proyectos de investigación, pero me voy a permitir leer algunos títulos de sus investigaciones que me hacen pensar que debería escribir eh literatura la profesora para la liberación de aquellos infelices, rescate, negociación, y circulación de cautivos en la Araucanía, malas mujeres, adúlteras y criminales, y transgresoras dentro de un espacio regional, rescate, negociación, y circulación de cautivos en la Araucanía, eh las indias blancas de la frontera, del cautiverio a la maternidad contrariada, en la Araucanía. Consiguió su instinto dejándome enferma, alcances y prácticas de la justicia frente al delito de violación en concepción del siglo diecinueve. O sea, eh ya ese uso del lenguaje nos muestra que estamos frente a una historia ahora muy interesante y que ahora nos va a hablar del libro del doctor del Valle. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Muchas gracias, José Manuel. Eh, buenas tardes, les saludo a todas y a todos, eh, agradezco la, la presentación, y bueno, en realidad más que la presentación nuestra, aquí estamos para presentar, eh, un nuevo aporte a la construcción de conocimiento que está expresado en la materialidad de un libro, ¿No? O sea, no menores en una universidad y en instituciones que cada vez valoran más indicadores sobre los libros. ¿Sí? Eh, me parece que eso también es un gesto en el que hay, eh, una lectura política que hacer frente al posicionamiento de la academia frente a la producción de conocimiento. ¿Sí? Eh, quiero manifestar en primer lugar que me siento honrada de que me hayan pedido comentar este libro, eh, toda vez de que yo voy a partir, ah, diciendo que no soy experta en la materia, ¿Sí? Lo mío es una formación disciplinaria desde la historia, eh, por lo tanto, eh, eh, lo más probable es que cometa más de algún error, eh, teórico, conceptual, al hacer este comentario. Entonces, dicho eso, y conociendo la dispersión, que forma parte de mis características, también, al igual que, eh, la colega, eh, argentina, eh, voy a leer. ¿Sí? Lo primero que quiero señalar, eh, que los comentarios que ofreceré sobre el libro provienen de una mirada no experta en temas de comunicación, el uso de los medios y los alcances de lo que el autor denomina la industria cultural mediática. Mis comentarios, por el contrario, arrancan de una mirada curiosa e interesada, debo decir, de una aprendiz de historiadora que explora en otras disciplinas, nuevos elementos que le permitan ampliar las posibilidades de comprensión de los fenómenos socioculturales en perspectiva comparada, interdisciplinaria, y de larga duración. En tal sentido, agradezco, en primer lugar, la confianza del autor respecto de lo que pueda decir de su obra, a riesgo de cometer, tal como ya lo había expresado, más de alguna aberración teórica, y por cierto, también conceptual. Una de las primeras cosas que se aprende dentro del oficio de historiador es a situar las fuentes en su contexto. Análisis situado, enseñamos a nuestros estudiantes desde el primer día de clases, e insistimos en la necesidad de no perder de vista el hecho de que quien escribe deja su impronta consciente o inconscientemente en la fuente, por lo que se debe considerar quién escribe, desde dónde y con qué objetivo. Ello porque somos conscientes de que en todo acto de análisis e interpretación de la realidad existe cierto margen de subjetividad y que los contextos condicionan la mirada de quien lo percibe y relata. Pese a ello, el deber de todo historiador o historiadora, como de todo cientista social, es guardar la fidelidad hacia las fuentes y no claudicar en aquel empeño de distinguir entre lo obvio y lo obtuso, como nos advierte Robert Bartles, cuando nos invita a reflexionar sobre las imágenes, las voces y los gestos de los otros en la historia, para descubrir otro posible lenguaje más allá de la obviedad palpable a través de los sentidos, nunca cien por ciento nítidos y nunca cien por ciento ingenuos. Carlos del Valle, el autor de esta obra, es consciente de todo ello. Con una larga y fructífera carrera académica, sabe que todo acto de interpretación de la realidad es también un gesto político de posicionamiento frente a los discursos y a la normalización de los relatos oficiales, así como frente al poder y a la validación de una forma de memoria a partir de la cual se ha construido la otredad. Tal vez por ello, y de modo incisivo, arranca sus reflexiones a partir de una provocación al expresar, cito, sostengo que los medios de comunicación y por extensión parte importante de la industria cultural se especializan en la producción de enemigos como parte de un conflicto permanente entre fuerzas que se disputan el sentido y el control de la realidad. Cierro la cita. Una realidad construida, por cierto. Para continuar más adelante reflexionando el mismo autor, respecto de cómo en distintos tiempos ciertos sujetos, indican negros, indígenas, obreros, mujeres, niños, inmigrantes, diversidades sexuales, entre otros, comparten la condición común de haber sido representados como enemigos sociales y enemigos sociales y donde a razón de fuerza unos grupos se esfuerzan por mantener el control sobre los otros. Esa otredad y los alcances de las formas de relación establecidos desde los grupos hegemónicos y dominantes sobre es a la que Carlos del Valle nos invita a reflexionar con énfasis particularmente en la condición de la población indígena mapuche. Del conjunto de temas abordados por el autor en un ejercicio de reduccionismo extremo quisiera aquí referirme a aquellos tópicos que mayor eco generaron en mi lectura de su obra, a saber, el concepto de enemización del otro y la noción de espectralidad asociada a ese mismo proceso de enemización. Del Valle denomina enemización al proceso de construcción de un discurso y sus imaginarios asociados a la idea del enemigo, cuyo punto de arranque podemos situar en el paradigma de la civilización y de la colonización y que nos permiten reconocer diversas estrategias de legitimación de dicho proceso y sus imaginarios en el tiempo. Unas estrategias entre las que el autor otorga especial importancia a la criminalización y la empresarización como medios de justificación del despojo, la explotación y la discriminación de muchos y muchas a través del tiempo y como contantes de la historia en su dimensión local pero también global. Ello porque si bien el texto centra su mirada en la realidad de Chile, sus reflexiones cobran fuerza explicativa frente a otros posibles escenarios a nivel latinoamericano y también global. Así, y aunque es claro que el acento del texto está puesto en usar estas categorías en torno al estudio de la realidad nacional y el proceso de enemización de la población indígena mapuche, Del Valle nos advierte que la suya, cito, no es una obra indigenista ni proindigenista, sino un libro crítico sostiene sobre la racionalidad civilizatoria y la matriz colonial que de manera histórica, institucionalizada, sistemática y continua ha operado y opera a través de la industria cultural y mediática. Esta afirmación ha resultado particularmente interesante para mí, pues desde una dimensión disciplinaria distinta, los y las historiadoras navegamos entre nuestras fuentes para comprender e intentar ampliar el análisis de esas dinámicas y sus efectos en el tiempo desde la época colonial en adelante. Lo que Del Valle construye y propone a partir de sus argumentaciones es una crítica a la racionalidad del enemigo, cuyos orígenes pueden remontarse en la larga duración al momento del encuentro y o desencuentro de los mundos, ¿no? Así como en la disputa por el control cultural entre comunidades visímiles y la transformación derivada de prácticas a nivel material y también simbólico que han normalizado una forma de memoria a partir de los antagonismos que hay necesariamente que releer y de construir y de construir al modo propuesto por Bonfil Batalla, Quijano y Segato, por cierto. Así entonces, y aunque este es un tópico central de la obra, este es un libro que puede ser considerado como un ensayo, dice su autor, sobre los modos de producción del enemigo que intenta explicar en perspectiva histórica los principales hitos de la racionalidad enemiga como relación entre y con las alteridades. Para Del Valle, la personificación de este proceso de enemización de lo indígena responde a una estrategia mediática, práctica, dice, y discursiva implementada desde la segunda mitad del siglo XIX y proyectada en el tiempo y dentro de la cual es posible reconocer a lo menos dos variables, ¿no? Un colonialismo radical y explícitamente racista y excluyente y un colonialismo, nos dice relativizado, ambiguo y esporádico, pero en ambos casos estamos frente a formas asociadas a la denominada industria cultural. En perspectiva histórica, invito al autor a reflexionar también sobre el mismo proceso a partir de lo que podríamos denominar como una industria mediática de la información de los siglos coloniales, partiendo, ¿no es cierto?, con el dieciséis, donde crónicas, informes, relaciones y cartas dan cuenta del mismo proceso de enemización de lo indígena que él describe, también como parte de un fenómeno de más largo alcance, como lo fue la proyección de la mundialización ibérica sobre las cuatro partes del mundo, como lo expresara Cez Duszynski. Un proceso en que la idea del indígena como enemigo interno y obstáculo para el progreso político y económico desbordaba la producción de informaciones, discursos, imaginarios y representaciones del imperio, indio bárbaro y salvaje en aquel tiempo, rebelde y terrorista en el estado actual. En todos los casos, estas construcciones operaron y siguen operando como justificación de diferentes intereses y estrategias que fueron desde la homogenización hasta la dominación, el despojo y el exterminio. En ello es posible observar ciertas regularidades propias de esta racionalidad civilizatoria y colonial global y que en la otrora época colonial y que como en la otrora época colonial hoy abarca el disciplinamiento del control de los sujetos y el dominio de los territorios, así como la reconversión de las viejas formas de dependencia y dominio colonial expresadas en aquel tiempo a través de prácticas como la esclavitud y encomienda y hoy a través de la subyugación de los grupos a la explotación capitalista y la lógica del consumo. Del Valle sostiene que desde la segunda mitad del siglo XIX y como parte del proceso de consolidación geopolítica del Estado-Nación, se produce y reproduce un discurso mediático y público basado en la matiz colonial de oposición entre la civilización y la barbarie, en la lógica de una retórica político-cultural donde, cito, no es posible encontrar puntos de superación sino a través de la ruptura. Comparado con la racionalidad colonial europea del siglo XVII y guardando las distancias temporales, observamos aquí un nuevo punto de convergencia con el análisis desde la historia en cuanto a la proyección de la idea racializada de la inferioridad como justificación de tutelaje y de dominio de unos sobre los otros, condenándolos a formar parte de una periferia sociocultural, política y económica siempre en la trastienda y en los márgenes de la modernidad. Como en la fase colonial, ayer y hoy, el enemigo es enemigo en tanto no responde a las normas, presente y representa un mayor o menor grado de resistencia a ellas, al punto de ser visto en la lógica dominante como una amenaza, una sospecha y un riesgo. El síndrome de la sospecha sobre el que advertía tempranamente González de Nájera en su crónica Desengaño y Reparo de la Guerra del Reino de Chile en el siglo XVII, misma sospecha que se tomaría los debates y las letras de los intelectuales en el siglo XIX en torno a los obstáculos para la consolidación del proyecto de Estado-Nación, al igual que de la clase política en el siglo XX y de los grupos económicos hoy. De modo preciso, el autor nos conduce a través de una serie de ejemplos para ilustrar este derrotero, sobre el cual aquí, evidentemente, y por razones obvias, no me referiré en mayor detalle. El segundo tópico al que me quiero referir resultó algo absolutamente desconocido y novedoso para mí y se relaciona con la elaboración de discursos y por cierto imaginarios de lo indígena en el contexto latinoamericano y nacional a partir de la teoría de lo espectral. Una propuesta teórico conceptual a partir de la cual Del Valle reflexiona críticamente sobre la matriz de la dominación postcolonial y sus estrategias de dominio y modos de producción para significar exclusión en la lógica de una racionalidad instrumental sobre lo indígena. De acuerdo a tales asociaciones, el autor sostiene que lo indígena fue reproducido, reducido, perdón, a una, cito, no presencia, que sin ser negada tampoco es asumida como presencia material y real, situada en un tiempo y en un lugar con una memoria y cultura propia que reclama y merece reconocimiento de su propia historicidad. Y es que reconocer la espectralidad supone, dice Del Valle, no cierto, una ruptura y un importante giro epistémico que posibilita la emergencia de otra posible lectura, de otras narrativas y otro posicionamiento frente al relato oficial, frente a la historia oficial, frente al poder. Ello explica, implica, perdón, un acto de deconstrucción del relato para otorgar un lugar y dice el autor llenar de sentido y contenido a lo indígena. Aquí vuelvo a pensar en clave histórica, pues me parece que el espectro es a la industria de la información, lo que el silencio a las fuentes coloniales. Vale decir, una estrategia consciente de negación y borramiento del otro y lo otro, en este caso indígena, nunca neutral ni ingenua, sino intencionada. Porque así como el espectro no es la ausencia de presencia, de acuerdo a esta teoría, el silencio tampoco es ausencia de palabra en el caso de las fuentes coloniales, sino otra forma de lenguaje. La industria entonces será la labor de producir, de producción de discursos asociado a la espectralidad o a la validación de los silencios en uno u otro contexto respectivamente. Así, el giro espectral o estrategia de producción del indígena como espectro, no sólo tiene sentido para la dominación desde el Estado-Nación desde el siglo XIX en adelante, sino que también como una forma de aproximación al estudio de los procesos de estigmatización, criminalización, sujeción criminal, marginal, marginación y exclusión posibles de reconocer desde la temprana frase de la ocupación de la frontera hasta el día de hoy. Pero las potencialidades de esta teoría no se detienen sólo aquí, sino que dejan entrever su proyección, la proyección perdón, más política de todas las emociones, el miedo, del modo más específico, el miedo al otro. A riesgo de dispersión, mientras leía esta sección del texto, no podía dejar de pensar en otras reflexiones efectuadas por el historiador francés Georges Toubi respecto de los miedos, la construcción de los miedos medievales y como ahora pienso, tras la estela de invasiones espectrales del siglo IX, virus desconocidos del XIV, señales escatológicas del siglo XI, guerras y la expansión de nuevas religiones, las sociedades cristianos occidentales validaron la imagen espectral de bárbaros, herejes, apóstatas y brucas, como una forma de neutralizar el temor a lo desconocido, a la mutación inevitable derivada del contacto e interacción con el otro, miedo a la incertidumbre, de otra posible forma de relación, de reconocimiento y de aprendizaje. Así, si los espectros representan nuestros miedos a ser absorbidos por los otros, se entiende que la espectralidad atribuida a lo indígena no es sino la representación del miedo de quienes requieren la presencia de otro para reafirmar su propia identidad y de la ausencia de ese mismo otro para asegurar su propia experiencia a través del ejercicio de un poder exclusivo y excluyente. A partir de este punto, del valle nos conduce a otra escala de reflexión, esta vez sobre los alcances de lo que denomina la globalización del enemigo, que entiende como, cito, la hegemonía del Estado a través del uso exclusivo de la fuerza y la violencia sobre el cuerpo y el espíritu, dirá. Como otra secuela derivada del proceso de colonización y su proyección en la larga duración sobre la gente de la tierra. Al respecto sostiene, cito, la globalización del enemigo es el pretexto para que el Estado-Nación ejerza plenamente su derecho a matar a quien se oponga y para que el mercado ejerza sin excusa su derecho a excluir y marginar a quienes no constituyan la fuerza productiva. El enemigo tiene en estos casos un nombre, bueno, varios posibles, apátrida, traidor, rebelde, terrorista, marginal. Cierro la cita. Ese otro sidio va desde la eliminación del cuerpo del otro por bárbaro y salvaje, pasando por el despojo y el destierro de los cuerpos improductivos hasta las nuevas formas de marginación e exclusión que representarán, cito, nuevas formas de muerte cultural simbólica y agrego física también. Todas manifestaciones de un proceso de acumulación social y cultural de la violencia que ha validado la construcción mediática de informaciones desde un discurso sobre el enemigo íntimo, cuya peligrosidad y amenaza fue interpretada en el siglo XIX en función del territorio. Indios malos en tierras buenas, en palabras del historiador Fernando Casanueva, a propósito de su análisis de los discursos de las élites del siglo XIX en su empeño por articular espacios y territorios a la lógica del dominio y la explotación capitalista, y cuyos principales efectos fueron la ocupación militar, el despojo y el intento de homogenización, le hace en clave de la época chilenización cultural de los hombres y mujeres de la tierra. Para el siglo XIX, la misma peligrosidad adquirió la forma de estigmatización de la resistencia al desarrollo económico y a los beneficios de la modernidad, y entonces de los indios malos pasamos al discurso de los indios flojos, borrachos y de mal vivir. De ese modo, la industria mediática de la información de aquel entonces construyó un imaginario negacionista de cualquier forma de desarrollo no capitalista y fundada en la acumulación. Hoy, la misma noción de peligrosidad se asocia a la denuncia entendida como resistencia antisistémica, anárquica y terrorista, nada más amenazante para un estado en crisis. De algún modo, el discurso de la peligrosidad vuelve una y otra vez, porfiadamente, a adquirir en la tierra de frontera y su gente la connotación del chivo expedatorio propuesta por Girard, o uno, o más recientemente, en palabras de Silvia Federici, ¿no es cierto?, en su libro Calibán y la bruja, cuando sostiene que en el tránsito histórico de la emancipación a la servidumbre, de la servidumbre a las herejías subversivas, el hilo rojo de la matriz civilizatoria, en nuestro caso colonial civilizatoria, recorre la imposición de los poderes del Estado sobre las comunidades sociales a través del uso de la violencia. Una violencia que Del Valle interpreta y analiza en este libro a partir de la construcción mediática del enemigo, porque en principio y al final, este proceso forma parte de una estrategia mayor, global y compleja, de caracterización del otro, entendido como adversario por distinto, por parte de los grupos hegemónicos. De allí que en el proceso de enemización, que el proceso de enemización nos dirá, es una acumulación de discursos y prácticas violentas que se expresa en una epistemología del despojo, no solo material, sino que también cultural y agrego emocional. Finalmente, recojo como cierra este comentario la siguiente cita del autor. El enemigo es a la vez una presencia, una espectralidad y una metáfora, producidas por el propio poder establecido en su intento constante por devaluar, por poner en duda, por cuestionar la idea, el proyecto de cambio, la idea de revolución, la idea de transformación. Y suscribo, para concluir, lo expresado por Francisco Sierra en el epílogo de la obra, este ensayo, en cuanto a que, cito, solo si subvertimos nuestra posición de observadores para analizar la forma de producción del consenso de nuestras democracias, podremos entender cómo en la reciente historia de países como Chile, existe una delgada línea roja que vincula las formas de gestión de la opinión pública con el sistema de propaganda sobre el que se sustente y ha sustentado históricamente la construcción mediática del enemigo, invisibilizando al otro y negando las posibilidades de diálogo. Muchas gracias. Doctora Jessica González dice que es un pensamiento disperso, yo lo llamaría pensamiento risomorfo porque viaja por la historia y viaja por texto y por cita y al final se articula el lenguaje, se articula el discurso, lo muy interesante y utiliza los mismos conceptos que usó la doctora Sebrelli pero desde una mirada de la historia, lo cual muestra que este libro tiene mucho rendimiento, trabajaron con los mismos conceptos y hablaron de cosas radicalmente distintas, aunque fueron profundamente cómplices en una palabra, bruja, las dos las nombraron en las grandes persecuciones de occidente. Ahora le corresponde el autor del texto, el doctor Carlos del Valle, lo conocemos, estudió en esta universidad, periodismo, doctor en comunicación, estudió en España, le dieron un premio por su tesis, ha escrito más de 200 artículos, profesor visitante en la Universidad de la Sapienza, que es la universidad más antigua del mundo, tiene 800 años, profesor, y ha escrito libros y ahora nos sorprende con este texto, lo han presentado dos académicas del nivel que hemos escuchado, digamos que es un texto que tiene mucho rendimiento, porque es un texto teórico, lo cual nos hace pensar muy bien de que en esta universidad se produce conocimiento. Doctor del Valle, por favor. Muchas gracias, en primer lugar, agradecer a mis colegas que pensaron que era una buena idea presentar este libro en este lugar, en este momento además, en el que nos encontramos con un retorno ciertamente más activo, cierto, a las labores en la universidad. Agradecer particularmente, cierto, a Jessica y Alejandra por la presentación, los comentarios que han hecho principalmente, ¿no? Una lectura que da cuenta claramente de que ha sido descifrado el texto, ¿no? Ha sido claramente decodificado, lo cual implica que se cumple al menos con un principio elemental que uno procura cuando escribe un texto, cierto, que no esté demasiado cerrado, cierto, demasiado hermético como para que no pueda generar lectura. Es difícil después de los comentarios que yo creo que han dado cuenta clara de lo que es el texto, aportar con mucho más información que no sea, cierto, volver a recurrir a citas, digamos, textuales. Pero me parece que es importante detenerme en lo siguiente. Efectivamente, como José Manuel planteaba recién, hay una, un recorrido que se hace en los dos comentarios, cierto, que es a partir de algunos conceptos, algunas categorías operativas, ¿no? O que se usan operativamente en el texto y que facilitan esa lectura, cierto, tanto en clave historiográfica, en clave literaria, cierto, en clave mediática. Y eso es porque, claro, esas categorías provienen de un trabajo también bastante amplio de los autores que han propuesto esos conceptos, ¿no? En el caso del concepto de espectralidad, no solo Derrida, que en su texto sobre los espectros de Marx trabaja el concepto, sino que también toda la línea que después desarrollan, por ejemplo, Esther Piren y otros autores sobre cómo esa idea de espectralidad o ese giro espectral, como le llaman, cierto, puede tener rendimiento, digamos, al analizar distintos fenómenos a nivel global. Otros conceptos relacionados con la idea del enemigo, ¿no? El enemigo íntimo, con el autor indio Achisnandi, o el concepto de la, de una idea, cierto, de un derecho penal del enemigo que trabajan, cierto, autores como Zafarón, y, cierto, en Argentina, y otros autores también lo han propuesto, como Jacob, etcétera. O sea, hay allí mucho trabajo de autores, digamos, que han desarrollado estos conceptos, han incluso propuesto algunas formas de operar a partir de ellos, y por lo tanto, claro, aquí hay una operación posterior que se hace ahora en clave, digamos, de los medios de comunicación, que es como el, de alguna observación de este trabajo, y como los medios de comunicación producen, reproducen, usando algunas estrategias, digamos, que dan cuenta del ejercicio del poder, ¿no? Y como los medios de comunicación, en verdad, siempre han estado, sobre todo, entendidos como, como una industria cultural relativamente hegemónica, han estado al servicio, digamos, del, del poder, ¿no? Eso, esa, esa clave, digamos, es la que permite entender mucho de los, de los ejemplos, ¿no? Y luego, naturalmente, la, la casuística es la que lleva, ¿cierto? A, a poner esos, esos conceptos, esas categorías, ¿cierto? Eh, en aplicación con una realidad muy concreta, que es la que vivimos nosotros en, en Chile, pero como plantea Alejandra, también es posible, eh, aplicar para entender el caso, eh, no solo el caso Mapuche, probablemente, en Argentina, sino que también de otras comunidades, eh, indígenas que, que están allí. Como les decía, claro, uno puede pensar en, en recurrir, ¿cierto? A, a, a revisar el texto, pero yo creo que aquí ocurre un fenómeno interesante que me gustaría compartir y que tiene que ver con los, los distintos registros que tiene siempre un proceso de lectura y de escritura, ¿no? Ya hablé, digamos, de algún modo de las lecturas que, que he ido incorporando, pero este libro también está escrito en diferentes registros, ¿no? En, un registro periodístico mediático, es decir, cuando se habla acerca de la industria cultural mediática, pero también un registro historiográfico porque hay eh, frecuente eh, incorporación de archivos, digamos, ¿no? Se está jugando mucho con archivos, digamos, históricos, ¿no? Archivos de distinto carácter, ¿no? Que van desde un archivo de medios, archivo de prensa, hasta archivos, digamos, de crónicas, ¿no? Eh, de otra época que permiten ir haciendo, ¿cierto? Este, esta relación de, de un concepto, digamos, potente que permite explicar buena parte de lo que ocurre hoy día en la sociedad. Eh, por otro lado, también, eh, uno puede pensar un registro, eh, geopolítico, ¿no? Hay un, hay una mirada aquí geopolítica también en el texto que tiene que ver con, eh, porque estos fenómenos ocurren en ciertos territorios, ¿no? Y ahí el, el intento de saltar, ¿cierto? A ver otros casos en, 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 en otros, en otras latitudes, ¿no? En otros, en otros lugares como en África, por ejemplo, ¿no? En India, en Asia. Y uno puede encontrar algunos elementos en común que, eh, obviamente, tienen, tienen como, como patrón ahí de, de, de reproducción el hecho de estar situados, digamos, en cierta periferia, digamos, de, de la centralidad europea que siempre, siempre se impone, ¿no? Eh, también el libro está escrito en, 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 en un registro económico político porque hay una referencia fuerte y también lo han, lo han descifrado, lo han planteado con mucha claridad, eh, Jessica y Alejandra, que tiene que ver con el, el, el tema, digamos, del gobierno, ¿no? El gobierno privado indirecto, que es una categoría que trabaja Chile Bembe bastante en profundidad, y que en el fondo son las distintas formas de privatización del, 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 la gubernamentalidad, o del, de, del gobierno, para ser más, más, más directo, y que también explican todos estos fenómenos que hoy día observamos, o sea, todo esto que se describa aquí en el texto no sería posible, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Si no hubiera ese ejercicio, digamos, de privatización, eh, indirecta, como ya se llama Bembe, del, del, del gobierno. Entonces, eso también, eh, permite explicar, a, el fenómeno, digamos, eh, hacia el mercado, ¿no? Hacia el, hacia el modelo económico, ¿no? También hay una transición, eh, hacia ese, hacia ese ámbito. Eh, hay un compromiso con, con, con la historicidad, ¿no? Eh, como, como llaman algunos autores, ¿no? Como Rodríguez, por ejemplo, habla de, de la idea de, un español sobre la radical historicidad con la cual uno siempre está escribiendo, digamos, está haciendo estos ejercicios, ¿no? O sea, la historicidad relacionada con la contingencia, la actualidad, la situación política que vivimos en Chile, digamos, en las últimas décadas, sin duda, que está muy fuertemente presente ahí, en, en el texto, y uno asume exactamente un compromiso con ese, con esos procesos, y, y hay, por lo tanto, un, un, como se planteaba al comienzo, un decir, ¿no? Desde algún lugar muy específico, muy particular, que no, eh, no cabe duda, digamos, que está, está presente en el texto. Eh, que, eh, para, para ir cerrando, digamos, quizás, alguna idea, es que, ¿cómo entender este texto? Eh, ahí, yo tuve mucho cuidado, digamos, no plantearlo como un texto indigenista, y lo digo ahí explícitamente, porque no podría yo asumir esa, esa condición, digamos, que además es una condición muy, muy confusa, muy espuria, ¿no? ¿Qué, qué es eso, finalmente? Eh, pero existe una tendencia a, a catalogar, a clasificar hoy día, quizás, los textos como, en esa clave, ¿no? Indigenista o pro-indigenista. Entonces, yo más bien digo que es un, un ensayo, que lo que procura es, eh, develar, eh, ciertas operaciones de producción, de construcción de la realidad social, eh, a partir del ejercicio de la hegemonía del código, digamos. Sería otra forma de explicar, digamos, también lo que está escrito, ¿no? Así, eh, hay ciertas instancias que manejan el código, por lo tanto, manejan la forma en que se está, eh, este, escribiendo, se está construyendo, se está redactando esa realidad. Y quienes manejan esos códigos, obviamente, eh, eh, forman parte de lo que llamamos esa industria cultural hegemónica, de ese poder político establecido, etcétera. Eh, el texto finalmente pareciera estar lleno de, de cierto pesimismo, digamos, ¿no? De cierta, no sé si nostalgia, digamos, pero sí pesimismo, claramente, porque da la impresión de que no hay salida, ¿no? Y yo quedé con esa misma sensación al, al terminar, y por lo tanto, lo único que puedo decir al, al respecto, no está en el texto, sino, en este texto al menos, sino que está en otro, que estoy en, en proceso de, de escritura, y que tiene que ver justamente con la otra mirada, digamos, cómo se hace contrahegemonía, cómo se hace, eh, el ejercicio inverso desde, digamos, las comunidades que aparecen aquí subalternizadas, digamos, hegemonizadas, que es posible, digamos, y de hecho, en Chile tenemos un ejemplo muy claro de que eso se logra, digamos, y y es posible revertir, digamos, en parte importante este fenómeno, y nosotros, nosotros, pues, tenemos como quizás punto culminante todo lo que está viviendo hoy día Chile con la convención constituyente, la presencia del discurso indígena, el discurso mapuche en particular, conceptos que hoy día forman parte de nuestro lenguajear cotidiano, como Walmapu, por ejemplo, no serían posibles, eh, pensar en, hace, una década atrás, digamos, porque hoy día tienen un lugar, y yo creo que eso ha sido parte del, del proceso, digamos, de, de contrahegemonía, digamos, y de contrainformación que se ha venido ejerciendo durante los últimos años, por lo menos desde la segunda mitad de, de los noventa. Así es que, muchas gracias a, a, a todas y todos por, por haber propiciado este espacio, además, que yo creo que se va a instalar claramente como un espacio, digamos, donde vamos a poder conversar sobre libros, los libros que produce la misma editorial de nuestra universidad, y otras, y otras editoriales permanadas, yo creo que vamos a estar constantemente, eh, hablando desde este lugar, así es que, muchas gracias. Natividad, ¿te parece que ofrezcamos la palabra? Sí, vamos a ofrecer la palabra, y también quiero hacer extensivos saludos, y felicitaciones que están llegando a nuestras redes sociales, Facebook, y YouTube, eh, a, tanto al autor, como, a, a, a la doctora González, y a la doctora Cabrelli. Eh, damos la palabra. No sé si está muy alejado de lo que se ha conversado acá y del libro de, de Carlos, es, como, eh, las mismas personas que quieren y que tienen conciencia de esto, y no sé si se dan cuenta o no, siguen utilizando, eh, conceptos y valores que ya no se tendrían que utilizar. Eh, José Manuel, eh, tú no sé si escuchaste lo que dijo Baradín, él habla de Estado Social. Si ya debiéramos de tener otros valores. Vamos a seguir hablando de Estado y a lo mejor vamos a seguir hablando de República. Una República de Chile que nunca ha sido República y que si siguen la nueva Constitución, ojalá que República sea lo que debe ser una República. El problema que yo veo y que se repite es cómo salir de la inmanencia. Las cosas tienen que ser así. Eh, cómo poder salir de ese discurso inconsciente o muy consciente caínista. Caín. Entonces, es la historia de la historia de la violencia. ¿Cómo salimos de la violencia? No sería mejor eh el primer párrafo de la nueva Constitución que dijera Chile es un conjunto de comunidades que viven en comunicación, en aceptación del otro como es, en equidad, y que todos, todas, los chilenos y el mundo somos vertebrado, mamalia, uteria, homo sapiens, sapien, de veintitrés pares de cromosomas. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo con eso solamente sería distinto. Y felicito a, a Carlos por su libro porque es un libro desmascarado, o sea, se sacarse la máscara más bien todavía. Y recuerdo a Sol Yenissin, que todos deben conocerlo. Si seguimos con el dinero arriba, en primer lugar de todo, la ola roja va a volver más fuerte que en el siglo veinte. O releer de nuevo el poema de Gonzalo Rojas, El Dinero. Pongan ahí los jóvenes aquí el el poema Gonzalo Rojas, El Dinero, y leanlo. Creo que se escribió el año cuarenta cuando ese poeta tenía apenas veintitrés años. Y es un poema que a lo mejor lo debiera escribir para alguien de ochenta años. Y ese poema está más vigente ahora que nunca. Así que te felicito, Carlos, y también por lo que vas a hacer, el que está escribiendo ahora, que a lo mejor se acerca con estas cosas ilógicas a lo mejor y fuera de texto que estoy diciendo yo. Bueno, los setenta, finales los sesenta, que justamente determinaron esta figura que no existía antes, que era el enemigo interno, y el enemigo interno éramos nosotros. O sea, éramos todos los que estábamos contra el sistema del punto de vista político, económico, pero también, por ejemplo, eran todas las comunidades, y en esto estaban obviamente las comunidades de pueblo originario y pueblo mapuche, que tenían un sistema de vida diferente, que tenían relaciones internas en la comunidad que eran diferentes, que no podían ser dominadas por el capitalismo. Entonces, todo lo que no conformara, todo lo que no fuera domesticable, que es la sociedad que nos encontramos hoy en día de personas domesticadas, todo eso se transformaba en el enemigo interno. Y no eran solo las feministas, y no eran solo los comunistas, sino que era todo, eran las organizaciones sociales, porque no se aceptaba que las personas pobres que no tenían casa se organizaran, y eso yo lo veo reflejado un poco en el en el trabajo anterior, yo no he leído el libro por trabajo anterior que que ha hecho Carlos y los colegas que tratan estos temas, porque yo pienso que simplemente se instauró, y esta es la forma en que en que estamos funcionando de ahora en adelante. En Timuco, al lado de la plaza Reca Barren, el profesor Acebrelli, estaba la sociedad de carpinteros, tenía sociedad los carpinteros, los obreros y evanistas, los soldadores, está derruida, tal como dice Nicol, no fueron solamente uno, sino que fue una cuestión sistemática. Bueno, saludos a todos, agradecer a Alejandra, un fuerte abrazo, Jessica, José Manuel, Carlos, nuestro tutor director, abrazo Alejandra. Bueno, tengo un encargo en primer lugar que es saludarte, Carlos, a nombre de los compañeros del primer año de la corte, Constanza, Claudia Riquelme, Vale, Jaime, Caterin, se me voy a estar quedando alguien en el tintero, mis compañeros, Carolina, también, eso en primer lugar, Guillermo, entonces te mandan los saludos del caso y me me representaron eso. Solo quería marcar un puntito, digamos, hacer una postilla que tiene que ver con lo siguiente, en tu texto hay un, no sé si el segundo, tercer capítulo, donde pasas por la hacienda, ¿ya? Y fíjate que uno podría decir que en el contexto del Chile de revuelta o de de post-revuelta, cuando viene la eventualidad de sutura entre neoliberalismo y y democracia o modernización y neoliberalismo con rostro humano, como se suele llamar, ¿ya? Uno podría plantear o arrojar la tesis de que estamos en presencia de un pacto juristocrático, y no, cuando digo pacto juristocrático, no me refiero solamente al campo de la legislatura, sino a una cierta cultura institucional, portaliana, orden, ¿ya? Y cuando digo portaliano, no me refiero solamente a un estado centralista, sino a una teoría de las instituciones, de los cuerpos, etcétera. Es cosa de cruzarlo, la epístola entre Portales y Antonio Garfias, por ejemplo. Pero quiero ir a lo siguiente, a propósito de un desplazamiento que podría estar en tu texto dando vuelta, y que claro, uno lo sigue desde de Rida. La figura de la hacienda se restituida en Chile, y en estas horas, digamos, ¿ya? En estas coyunturas que estamos viviendo en los mil días de estos diez días, a propósito del vínculo entre lo que es un cierto sociologicismo, en donde las ciencias sociales, con sus aparatos conceptuales y sus nomenclaturas, fortalecen la arquitectura de lo que es una hacienda, ¿ya? Una hacienda como algo que restituye orden, como algo que clasifica, que establece taxonomía, que tipifica, ¿ya? Vale decir, lo que sería una restauración oligarquizante en el contexto del veintiuno, digamos, ¿ya? Uno no tendría por qué obviar y decir que el espectro portaleano ha desaparecido, o ha sido erradicado, ¿ya? Diego, portales, palazuelo, alguien podría arrojar, que es lo único que en este país no puede ser llevado a un meme. Todo podría venir meme, digamos, pero portales instala una resistencia. Pero hay un vínculo, hay una cierta complicidad, diría yo, entre lo que es un sociologicismo y la restitución de lo que es la hacienda. El sociologismo que trabaja a ratos, digamos, cierto sociologicismo, para ser más preciso, con categoría homogénea, y que tiene filiaciones, que excluye, que habla de anomia, o el que se sale de la hacienda, el que está en la protesta del Gualmapu, o al mismo tiempo en la protesta de Plaza Dignidad. El que se sale de la hacienda al interdicto, el excluido, el marginado, el paria, el lumpen, etcétera. Un poco, digamos, estas posibilidades, esto y los deboense, lo que sería el campo de las ciencias sociales, y la figura hacendal, digamos, a propósito de lo que el libro se desmarca, y cómo corrode, digamos, esta relación que está normativizada en un cierto campo de un sociologicismo. Con el respeto a los sociólogos, ciertamente puede haber uno acá, yo también soy sociólogo, así que eso, de mi parte. Y felicitaciones nuevamente. Bueno, agradecemos la presencia de ustedes, quienes estuvieron en redes sociales, agradecemos especialmente la visita de la doctora y académica Alejandra Caprelli, de la doctora Jessica González, del doctor José Manuel Rodríguez, y por supuesto de nuestro autor, Carlos del Valle. Con estas palabras, damos por finalizada esta presentación, agradecemos su presencia, y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.